Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Esta es una nueva edición del podcast Acentos. Esta vez los saludamos desde Perú. Soy Nelson Alvarado, gerente de imagen y comunicación de BBVA Perú y estamos hoy con Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research y estamos precisamente con Hugo a partir de la presentación del informe Situación Perú Junio 2023. Vamos a hablar mucho de las perspectivas económicas para lo que resta del año y para el próximo en tierras peruanas. Así que antes le damos la bienvenida a Hugo. Hugo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, Nelson. Muchas gracias por la invitación. Excelente, Hugo. Mira, en principio, ¿qué nos pudieras decir? ¿Cuáles son los mensajes claves, los mensajes principales del informe Situación Perú de Junio 2023? Tal vez lo principal es la revisión que hemos hecho de nuestras proyecciones de crecimiento para el presente año. Hemos revisado a la baja la proyección de crecimiento del PBI de 1,9% a 1,6% para el 2023 y de 3% a 2,6% para el 2024. La principal razón detrás son las siguientes. Para este año, esas tres décimas de menor crecimiento se explican por las anomalías en el clima, ¿no? Principalmente efectos rezagados de una sequía que hubo a finales del año pasado y que han tenido consecuencias en la producción agrícola a inicio del segundo trimestre. El otro elemento, por supuesto, es que hacia adelante vamos a seguir viendo que se despliega un fenómeno de El Niño, que actualmente es de intensidad fuerte y que ya ha tenido alguna incidencia sobre el desempeño económico del país. Por ejemplo, se ha cancelado la primera campaña de extracción de anchoveta y ese evento, más todo el impacto que tiene sobre la manufactura que procesa ese recurso y lo convierte en harina de pescado, más o menos equivale a unas dos o tres décimas de menor crecimiento para este año. Para el 2024, la razón de la reducción en las previsiones de crecimiento para Perú responde a dos factores. Lo principal, estamos anticipando ahora un menor crecimiento global, ¿no? Y eso implica menor comercio, menores exportaciones y afecta a nuestro crecimiento. Y además, también, durante el primer trimestre, hemos considerado los impactos de un fenómeno del Niño, costero, de magnitud entre débil y moderado, que igual tendrá alguna incidencia sobre nuestra economía. Además del fenómeno del Niño, Hugo, del cual se ha estado hablando mucho en Perú en las últimas semanas, ¿existen otros factores de riesgo que están viendo ustedes en los próximos seis meses, en el próximo año? Sí. A ver, a nivel internacional siempre está la posibilidad latente de que haya un menor crecimiento global, con mayores complicaciones en China, una inflación más persistente que obliga a mantener tasas de interés más altas, ¿no? Las tasas de interés más altas inhiben el gasto, desaceleran la economía. Entonces, eso por el lado internacional. Y por el lado local siempre están latentes las tensiones políticas y sociales. Hoy bastante contenidas, hoy en un entorno de mayor calma, pero es un equilibrio precario, ¿no? No descartamos que podamos presenciar alguna elevación de estas tensiones, y eso es lo que modelamos en nuestras previsiones. No estamos anticipando nada similar a lo de inicios de este año, pero sí siempre un entorno de alguna confrontación que genera algo de incertidumbre, que inhibe la generación de buenas políticas públicas, y eso también pasa a la factura sobre el crecimiento económico. El problema es que estas tensiones se puedan elevar, y ahí sí la situación sería lo más complicada, ¿no? Como factor de riesgo adicional. Respecto a la inflación, Hugo, se esperaba, en el caso específico de Perú, que la reducción sea mayor a la vista en las últimas semanas. ¿Cuál es la reflexión que podemos hacer en torno a este tema? Sí, la inflación, nosotros tenemos como proyección que este año va a descender de los niveles actuales, está en 7,9, y debería cerrar en 3,8 el presente año. En general, en nuestro escenario base, estamos anticipando que los factores que generaron presiones alcistas sobre los precios de alimentos se van a ir diluyendo. En particular junio. Junio va a ser un mes de inflación muy baja, posiblemente cero o incluso negativa. Si es cero, la inflación interanual, junio contra junio del año pasado, se ubicaría más o menos en 6,7. O sea, bajaría de 7,9 en abril a 6,7, un descenso rápido. Entonces, si esta reversión de esos factores que presionaron los precios de los alimentos continúa, entonces vamos a ver una convergencia hacia una inflación mucho menor a finales del presente año, aunque todavía la inflación se mantendrá fuera del rango meta que tiene el Banco Central, que es un rango muy exigente, entre 1 y 3. Nuestra previsión es que la inflación cierre en 3,8%. Ahora, el riesgo es alcista, porque si continúan las anomalías en el clima, esto podría afectar la oferta de algunos alimentos y eventualmente mantener los precios más altos de algunos productos y eso rezagar el descenso de la inflación. Y respecto, Hugo, al tipo de cambio, ¿no? La economía peruana es bimoneda. ¿Cómo están analizando el tema del dólar? Para el tipo de cambio, que actualmente está cotizando alrededor del 3,65, 3,66, estamos esperando alguna corrección hacia adelante, porque el diferencial de tasas de interés entre soles y dólares se va a reducir. Mientras este diferencial es más grande, las personas quieren ahorrar más en soles, pero si este diferencial se reduce, las personas empiezan a demandar más dólares y, por lo tanto, el tipo de cambio sube. Se va a reducir este diferencial porque nosotros estamos previendo que durante este año la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, no va a bajar su tasa y el Banco Central de Perú sí lo hará en el último trimestre del presente año. Eso va a generar alguna presión moderada, nada complicado, y pensamos que el tipo de cambio podría cerrar en un rango entre 3,70 y 3,80, posiblemente en el centro de ese rango, hacia diciembre del presente año. Ya pasaría de los niveles actuales de 3,66 a un 3,75 aproximadamente. Excelente, Hugo, información muy completa respecto al último informe de Situación Perú de junio de 2023. Te damos las gracias por acompañarnos hoy en Acentos. A ustedes, gracias por la oportunidad y hasta una próxima. Y a los amables oyentes también, muchas gracias por sintonizarnos. Y si les gustó este podcast y les interesa la economía latinoamericana, los invitamos a suscribirse y recomendar Acentos en su plataforma de podcast preferida, así como en sus redes sociales. Nos escuchamos pronto. Chau, chau.